Daniel Oh si! Oh si chancha de mierda! Oh hija de puta! Oh y como te gusta que te peguen las nalgas! Toma chancha de mierda! Hija de puta hija de puta! Chancha de mierda! El choto, el choto en el culo, en el culo, en la concha! Te chupo el culo, te chupo! Chancha de mierda hija de puta hija de puta! No sos como Esteban! No sos como Esteban!